Yau Esto va pa' todos vosotros los que me jodieron Jodo, fumo, bebo y sueño sin ser un puto borrego Van de ser los masca Luego cuando te ven, se achantan, agachan la cabeza y se marchan Es normal que a veces pierdas y siempre sigo ganando Alguna vez me afecta la cabeza pero paso, no me rayo Vaya son, solo son fallos De los que aprendo viendo donde estabas tu Yo estaba ahí fuera vendiendo putos niños de mamá Se las dan de cani panoli Y sus mamis todos los días le están soltando money Que se gastan en fumar, van de su casa a pillar Aunque lo se que no, porque ya tienen una edad Se hicieron mas mayores y ahora su madre le dice que dinero los cojones Se meten en marrones, no sabe aguantar presiones Y son chivatos maricones Cuando es tema de policía sueltan todo por la boca Como pequeños fútboles, solo está en el calle Al igual que venía a joderme unos cuantos contra uno No es que es normal vencerme, vayan, me río de todos vosotros Contra tu billete como loco barrio Mire lo que toco, creciendo mientras exploto todavía las cosas Aunque crea que no, me afectan sin quererlo No puedo hacer nada home, una puta mierda de cuido Puede ser prisión, estoy sufriendo por amor En tu zona atlántico, amigos que luego fallaron Ya hasta estoy acostumbrado No te fies de nada, el mayor palo Te lo dará el de al lado Sin saber te gusta hablar andas equivocado Pa' mi es un placer Callaros la boca a demostrar Que mi clase no es la vuestra Gilipollas, solo sois chuchos Yo, un perro de presa Que enseña los dientes cuando Pierda le echan A veces trago mi orgullo y eso me pone inquieto Es pa' que no llore mi mamá Mi familia es lo primero Enloquezco, cada vez más por supuesto Supuesto en la mierda Si es el término correcto Corrijo mis actos El problema yo lo borro Algunos están buscando acabar pidiendo socorro No pienso perder el tiempo con fracasados y tontos Con fracasados y tontos Con fracasados y tontos Con fracasados y tontos